Buenas, buenas ¡Donde vas! ¡Donde están los novios! ¡Nos vamos! ¡Donde están los novios! ¡Que van, que van, que van, que van, que van! ¡Oy, oye! ¡Vamos a seguir por antes que tenemos un poquito! ¡Oye, oye! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya! ¡Gorda, monta, para no levantar la cola! ¡Oye! Que hemos nacido demasiado profundo ¡Mira, no! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!